muy buenas amigos hoy vamos a jugar una golgaria stomp y en su versión más clásica no esta nueva versión que se está jugando últimamente con ese amañar la fuerza me apetecía más jugar eso una versión un poquito más más clásica una baraja a priori bastante sencilla no bastante simple de jugar porque consiste únicamente en ir bajando bichos a la mesa y bueno arrollar al oponente con ellos no además bichos que son enormes como como veis porque bueno en coste 3 ya fijaos no una 7-6 una 5-5 otra 5-5 y son costes 3 que gracias al fo de llano guard podremos bajar incluso en turno 2 en muchos casos así que ya veis que hoy lo que vamos a jugar son auténticos pinos aparte de estos tres pinos que acabo de comentar llevamos también cuatro copias de coleccionista de pieles que empieza siendo una 1-1 pero que si va acompañada de si va acompañado de criaturas como estas pues seguramente acabe siendo una 3-3 una 4-4 una 5-5 o lo que sea no y luego en el coste 2 por si no pescamos el elfo de llano guarde turno 1 podríamos también tres copias de cieno carroñero que son buenísimos contra cementerios como sabéis y cuatro copias de líder de la jauría licántropa que oye por dos es una 3-3 que encima puede llegar a aportar cierta ventaja de cartas que nos va a venir muy bien sobre todo para compensar la habilidad del Regisario Pútrido que recordad que si está muy bien por tres es una 7-6 pero al comienzo del mantenimiento hay que descartar una carta ¿no? por tanto pues bueno ya digo este líder nos va a ayudar un poquito a compensar esa desventaja de cartas igual por supuesto que el Gran Kromle que bueno en un mazo como este donde llevamos semejantes pinos pues es casi obligatorio llevar tres copias porque lo vamos a poder jugar casi con con toda seguridad ¿no? fijaos que en turno 2 por ejemplo un Regisario Pútrido te habilita en turno 3 jugar un Kromle lo cual sería bestial ya por la ventaja que te va a aportar luego ya fuera de las criaturas llevamos también cuatro copias de compañía reunida porque fijaos que llevamos auténticos pinos pero son todos de coste 3 o menos por tanto compañía ruinida igual encaja a la perfección en una baraja como esta y luego por bueno cuatro copias de confiscar pensamientos algo de disrupción aprovechando que llevamos negro posiblemente el mejor conjuro de coste 1 negro que hay en explorer ahora mismo y un par de copias de empujón fatal a priori con la fuerza ya de nuestros bichos y la rapidez con la que deberíamos de ir se supone que será suficiente pero bueno llevar un par de removals baratos de este tipo tampoco está mal por si nos tenemos que quitar algún bicho molesto en un momento dado algún bloqueador o alguna cosa luego pues bueno comentar también que ronas el indómito aparte de ser una 55 por 3 toque mortal indestructible etcétera tiene una habilidad activa que nos puede venir muy bien y es que da más 2 más 0 y arrollar que esta parte es vital porque fijaos que el regisaurio pútrido es un bicho enorme con una fuerza terrible la bestia enamoradiza igual pero no tienen ningún tipo de evasión no sin embargo ronas si le puede dar esa evasión con el arrollar y que eso ya sea una 9-6 arrolla o una 7-5 arrolla y ahí ya sí que se vuelvan realmente peligrosos no así que bueno ya veis una baraja sencilla a priori de jugar sencilla como tal pero bueno que seguramente nos va a brindar ahora algún que otro momento divertido pues que queréis que vamos que queréis que os diga yo creo esta mano es simplemente perfecta me la voy a quedar para en turno 2 clavar ya un 7-6 lo cual puede ser brutal también os digo una cosa esto todo esto que comento es sobre el papel sobre la teoría luego ya veremos si en la realidad en la práctica pues no te matan por ejemplo este el fodellano war o este regisaurio pútrido o lo que sea pero bueno vamos a intentarlo por lo menos venga vamos a ir con esto vamos a ir con el regisaurio pútrido aquí posiblemente el rival ya digo se piense que estamos jugando este mazo del de amañar la fuerza no sé cómo se llama el encantamiento pero es que fijaos no hará en el siguiente turno que brutal este chrome leg bajarlo por dos me puedo permitir ahora con el regisaurio descartar una tierra sin sin problema y vamos a ver si todo esto sobrevive parece ser que estamos jugando contra unas cuatro colores va a extraer aquí cuatro no pero más que ser dos de maná no cuatro perdón sí sí lo había dicho bien va a extraer cuatro para la espiral de crecimiento o bueno podría haber extraído cuatro si hubiese sacrificado el pasaje de leyenda vamos a ver si corremos más que el oponente de eso se trata esta baraja vale vamos a descartar aquí un bosque lógicamente vale vamos a ir ya con si vamos a ir con esto estaba estaba aquí pensando es que estoy pensando que podemos ir incluso con compañía reunida lo cual es bestial lo venga así vamos a hacerlo así el rival juega azul a todo esto me refiero llevar a counter no creo no puedo tirar la compañía reunida en su turno no no tengo por qué tirarla ahora yo creo vale a ver luego la también la compañía reunida a ver qué suerte corremos porque esto bueno podemos tener suerte o no yo también podría ir ahora con cuatro a jugar el coleccionista de pieles bestia enamoradiza y demás pero bueno tres y una cuatro no es que sería únicamente el coleccionista y el toque no perdería aquí no venga voy a tirar la compañía reunida voy a jugar un poquito al al azar y ahora en el mantenimiento pues yo creo que me quitaré el coleccionista de pieles yo creo vale va a extraer aquí otros dos de maná con las cobras del loto va a tener 234 y si baja tierra pues 5 me imagino que a lo mejor puede venir con un omnaz y a continuación bajar la tierra a no cultivar vale cultivar tiene aquí azul abierto pero bueno con una sola isla hombre te puede jugar un horadar el hechizo y y crujirte no pero yo creo que estas listas no lo llevan creo vale yo voy a esperar a que termine esto lo puedo jugar al final de su turno no hay ninguna prisa vale saca dos rojos otra tierra 3 4 y hasta 6 de maná disponibles ahora mismo para el rival vamos a ver qué viene porque me estoy empezando a preocupar se me está empezando a cambiar la cara yo creo no hubiera las tierras salvajes vale bueno esto de momento a ver de momento eh porque vale ojito que estos riesgos de campo punzante pueden ser dirigidos ahora mismo a mis elfos de janowar podrían ser pero bueno vamos a ver si los utiliza de esa forma o no a ver el elfo de janowar para mí ya hizo su su labor otra tierra a claro porque con esto puede bajar más más tierras no bueno voy a seguir esperando quiero pensar que no lleva counters pero vamos vaya turno vaya turno se está pegando aquí el oponente además esta tierra ya si entra enderezada o sea que ya podemos correr ahora en el siguiente turno sabéis que estaría bien que salís un ronas que pudiésemos darle más 2 más 0 y arrollar a este regisaurio pútrido bueno ahora mismo tiene 4 de maná disponibles podría venir aquí no perdón tiene 6 claro no se han activado todavía las las cobras del loto tiene 6 no ha jugado aún vale ahora sí aquí va a robar carta y creo que ya no puede bajar más tierra no porque yo ya con con este pedazo de turno que se está pegando el oponente me he perdido un poco la verdad vale riesgo de campo punzante no hay problema se deja ahí una isla abierta y vamos a ver si pega con las cobras yo creo que no va a pegar o no debería de pegar con las cobras vamos no no lo sé os imagináis que entran ahora dos regisaurios pútridos a la mesa y el rival pega y tenemos luego bien vamos seríamos luego matemáticamente letales pero bueno no no creo ni que vaya a pegar y por supuesto no creo que vayan a salir justo dos regisaurios pútridos sería una suerte tremenda ah pues mira así que va a pegar pues yo creo que aquí el rival no ha contado ufff no es la mejor opción esta pero bueno por lo menos una cobra nos quitamos me podría quitar incluso las dos me podría quitar incluso las dos una por supuesto ah no pero espérate si esto es una 3-3 claro que sí nos quitamos las dos yo ya digo yo creo que aquí el rival no tendría que haber pegado tendría que haber contemplado esta opción vale pienso un segundo la verdad es que el mana lo quiero creo que van a quitar me va a quitar esto yo creo sí vale robamos carta voy a ir primero a ver a indagar un poco aquí a ver que tiene uff madre mía tres agentes de la tradición tiene 6 esto lo puede jugar ya en el siguiente turno esto lo puede jugar ya en el siguiente turno a ver una cosa ya ahora soy letal 5, 4 y 4, 8 si está obligado a bloquear con Omnath ah no no está obligado no está obligado a bloquear con Omnath creo que le tengo que quitar esto vale vamos a ir a robar carta pero ojito que no somos letales ahora mismo hay aquí una criatura no somos letales ahora mismo bueno voy a pegar con todo bloquea ahí vale me parece fantástico porque mira nos quitamos aquí al Omnath se quedan dos ahora nos va a robar o sea puede jugar el agente de la tradición me imagino que nos va a robar pues yo que sé la bestia enamoradiza por ejemplo o el regisaurio pútrido pero bueno luego bajando un token el token 1-1 ya seríamos letales así que salvo sorpresa creo que tenemos la partida controlada creo vale ahí viene el agente de la tradición bueno no espérate porque el propio agente de la tradición también puede bloquear madre mía oye estoy estoy hoy dormidísimo a ver yo creo que nos va a quitar la bestia enamoradiza sería lo o el regisaurio aunque el regisaurio le aporta una desventaja que no sé yo y me imagino que por eso se lo está pensando un poco pero bueno puedo activar también la guardia de la hidra yo creo que sí que somos letales además tengo dos vale veamos sí si es que somos letales ya o sea me da un poco igual la verdad dos joder cual me quito a ver espera un momento dos y una tres activo esto si es que somos letales ya o sea da exactamente lo mismo porque activamos esto lo hacemos de a ver porque si lo hago de dos me da para esto dos y una tres si lo voy a hacer de dos vale y así puedo bajar ahora el líder de aljabria licantropa por si acaso hubiese alguna sorpresa que no sé que puede ser pero bueno bueno pues nada GG al final pero ha habido que a ver ha habido que remar tampoco el rival el mazo que juega requiere de cierto tiempo y hoy el mazo que estamos jugando precisamente consiste un poco en eso en ir todo lo rápido posible pero al final se me ha complicado un poco más la cosa de lo que de lo que me esperaba pero bueno vamos a jugar alguna otra partida vamos a jugar alguna más esta se ha ido a a casi 10 minutos o sea que ya digo al final ha habido que ha habido que pelearla ahí a ver venga vamos ahí al final ha habido que pelearla más de lo que podía parecer en un principio ¿no? habiendo plantado en turno 2 ese regisaurio pútrido a ver está genial ese bicho fijaos luego como te ha habilitado el cromlec el cromlec al final también te ayuda con esa ventaja de cartas que te da que te compensa la que te va quitando el regisaurio pero el regisaurio es una carta bueno es un arma de doble filo ¿no? por un lado dice vale si un a7-6 está muy bien como te empiecen a poner bloqueadores delante no puedas pegar y te estés descartando cartas pues eso se convierte en un arma de doble filo sin duda venga me la voy a quedar sí vamos a ir con esto a ver si ahora robamos tierra sería muy conveniente uff luminante astuta luminante astuta madre mía vale vale a ver aquí me hubiese gustado ir con el líder de la joría licántropa obviamente pero creo que me corresponde hacer esto y no sé si esperar de momento sí creo que voy a esperar un poco es cierto que si lo hubiese hecho ahora en mi turno que estaba girada pues no había problema porque ahora puede tener hechizos que le dé protección contra no sé qué y tal y pascual pero bueno uff madre mía yo no sé cuál es peor yo no sé cuál es peor estaría genial ahora robar tierra la verdad para seguir dejando el negro disponible esta partida va a estar difícil va a depender mucho de cómo la juegue de si la juego bien o no vamos a ver sí voy a ir con esto ¿sabéis por qué? porque si robo tierra ahora puedes bajar el cromle y el cromle puede suponer totalmente la partida así que vamos a esperar a ver si robo la tercera tierra el mazo que no lo he comentado por cierto lleva 22 no son muchas pero bueno tampoco es un mazo que vaya pelado de tierra de 18 o 20 tierras incluso 22 pues bueno es una cifra razonable entiendo para que aparezca la tercera tierra ahora en el siguiente turno como mucho al siguiente pero bueno ya sabéis que en magica hay una parte de azar lógicamente y puede salir o pueden salir claro bueno vamos a ver porque el rival tiene la mano llena de momento nos ha liado a palos y yo no sé si puede tener respuestas para un bicho como esta bestia enamoradiza posiblemente después de pegar y de que bloqueemos sí puede llevar chispas de 3 hasta de 4 pero así de primera es quitarse esta bestia enamoradiza bueno puede llevar ausencia fatídica creo que se llama el instantáneo blanco que mata a un bicho pero bueno no lo sé vamos a ver bueno vamos a ver porque yo no sé si el rival está pensando o se ha ido posiblemente se haya ido no lo sé no sé qué hago pego aquí o qué es que no sé no sé venga me voy a ir liando a palos yo creo que el rival se ha ido sinceramente no tiene muy buena pinta esto sí tiene pinta de que se ha ido porque no está haciendo nada le está saltando el temporizador todo el rato pues sí lamentablemente parece ser que el rival no está ha salido ha salido aterrado cuando ha visto nuestros bicharracos vale yo aquí vamos voy a esperar a que pase el temporizador pero bueno os comento que lo que tenía pensado hacer ahora era atacar iba a bajar otro el fode ya no guard porque ya veis que no ando muy sobrado de mana e iba a bajar el token de la bestia enamoradiza e iba a seguir dejándome abierto el negro para jugar el fatal push nada yo creo que no está el rival así ya tenemos los cuatro de mana asegurados para el siguiente turno salvo que el rival nos matase obviamente algún bicho le pones aquí más bloqueadores seguro que lleva trucos o cartas que den a arrollar a sus bichos pero bueno nada parece ser que no está creo que va a haber que esperar a que salte el temporizador bueno pues nada ahí está se ve que el rival ha tenido algún problema con la conexión o lo que sea pero bueno el caso es que no estaba así que nada vamos a ir a por la siguiente iba a ser una partida dura esa lo que pasa es que bueno nosotros ya con el cromleck en la mano me había quedado ahí ciertamente atascado de tierras pero bueno había bajado ya el elfo de Janowar pero iba a ser un peirin duro posiblemente nos hubiese tocado de normal haber sacrificado algún bicho y el rival ya digo lleva ahí cartas en ese listado creo que pueden dar incluso a arrollar a las criaturas pero bueno ese fatal pull seguramente hubiese hecho también una buena función y sobre todo el cromleck luego con la ventaja de cartas las vidas los contadores que para que los bichos entren todavía más fuerte si cabe pues bueno yo creo que nos podríamos haber llevado la partida pero bueno nunca lo sabremos venga pues esta mano igual está genial es totalmente a lo que jugamos jugamos contra Jorion ojo con esto ojo con esto que bueno pues eso te puede matar el elfo de Janowar te puede matar el Regisaurio pero bueno es una mano que yo creo que debo de quedarme el empujón fatal si vemos que es absurdo te lo puedes quitar también venga vamos a ir con esto y elfo de Janowar pero claro azul negro me imagino que llevará blanco también será una esper posiblemente vamos a ver si no nos mata a los elfos de Janowar o si por contra se remue al que pueda tener prefiero guardárselo para lo que vayamos a jugar yo creo que va a ir a por los elfos creo me temo ahí está empujón fatal a ver realmente este mazo con poco negro ya funciona me podría permitir a lo mejor el lujo de ir aquí con doble verde e ir bajando un líder de la jauría licántropa ahora en el siguiente turno ya sin rampearme con calma pues bajaré el regisaurio pútrido pero me temo que no va a ser un buen pairing porque creo que va a ir matando absolutamente todos los bichos que vayamos jugando me temo no sé por qué y bueno creo que tengo que ser también bastante selectivo ahora con con que ir bajando a la mesa y que no porque ahora con el regisaurio toca descartarse de cosas vale venga vamos a pagar aquí dos vidas y vamos a ir con este pino a ver si entra porque posiblemente el rival tenga ahí un counter augurio del mar vale bien de momento va a entrar y yo este boisejo me lo estoy guardando porque imaginad que juega ahora una destrucción presagiada por ejemplo que no sé ni siquiera si el rival está jugando esto me refiero como ejemplo que bueno ya al final esto te puede quitar un encantamiento o un artefacto o una tierra no básica entonces también podríamos intentar retrasar ahora al oponente bueno vale cuarta tierra paga dos vidas ojo con esto y vamos a ver que es lo que viene a continuación porque algo me imagino que va a venir vale me voy a quitar la tierra yo creo y el rival aquí de tener algo el rival aquí de tener algo me imagino yo estoy pensando si quitarme el empujón fatal creo que contra este oponente no va a ser muy útil creo venga si de tener algo me imagino que lo va a jugar antes de que ataquemos para que no robemos carta lógicamente entonces si me está dejando atacar entiendo que es que no tiene nada vale o sea que sí que tenía algo entonces esto lo suyo es que a ver porque esto claro lo podía haber hecho antes de que atacase y yo no hubiese robado carta vale bien me va a venir bien esta para repoblar un poquito la mesa ahora lo que pasa es que me da me da bastante miedo me da bastante miedo que te jueguen a un removal masivo pero bueno creo que tengo que intentar tirarme por la partida tampoco me puedo quedar a ver si te puedes quedar cartas en la mano obviamente y no gastar todos tus recursos a lo mejor de forma innecesaria pero en este caso a ver si tiene el removal masivo y me va a regar a la mesa pues oye tendré que conceder y darle la enhorabuena pero si no lo tiene y no juego estas cartas yo ahora no me estaría tirando a por la partida bueno ahora por ejemplo este teferi me imagino que va a exiliar aquí a la bestia enamoradiza me imagino ah no hace el más uno y endereza dos tierras vale voy a bajar aquí negro 5 y 5 10 y una 11 que hago me tira por el oponente o nos va a anular el el token vale entonces ya no me voy a tirar a por el oponente vale vale creo que en este caso ya ahora si me toca ir a por a por teferi y podría ir ahora con el con el elfo de januar en realidad porque imaginad que luego me juega un counter a ese elfo de januar venga si vale voy a hacerlo ya como siempre no sabe uno si está haciendo lo correcto también podría haber bajado esto antes por si nos mataba ese token con que nos lo ha matado por cierto con este hogar en el lago claro a lo mejor si hubiese bajado el elfo de januar en la partida anterior nos lo hubiésemos llevado ya ahora que lo estoy pensando vale le quedan 3 tierras estoy pensando que incluso petarle una tierra viendo que tampoco va muy sobrado y quitarle el blanco lo mismo no es ni mala opción vale pues nada aquí no va a rascar nada se va 8 encima y ya digo estoy pensando a tirarme a por esa tierra blanca incluso antes de la fase de ataque aunque bueno realmente si tiene algo realmente si tiene algo lo va a poder jugar igual entonces nada voy a ir a pegar con todo pero yo creo que quitarle este blanco no es una mala opción en ningún caso y ahora voy a tener mana disponible para hacerlo qué importante sería tener ahora aquí una de esas hidras ¿no? la que me ha dado la primera partida por ejemplo vale yo imagino que un removal al menos va a tener ¿no? ahí está vale vale la bestia ahora queda inhabilitada vamos a hacer esto y ahora antes de darle turno vamos a reventarle esta tierra la que tiene blanco que es al final bueno el ahogar en el lago no pero estas dos marchas de la luz espectral que nos ha jugado ha sido precisamente con ese blanco ostras pero espera un momento claro esto madre mía esto me pasa por por no leer las cartas claro o por leer simplemente la parte que a mí me interesa yo había leído destruye la tierra objetivo esto es un cartonazo claro pero es que continúa ese jugador puede buscar en su biblioteca una carta de tierra además ni siquiera tierra básica la tierra que quiera por lo tanto le quita una tierra y se ha buscado otra mejor o sea en fin bueno vamos a intentar ir con esto antes de sí antes de atacar siquiera sí porque ahora puedo pagar los cuatro igualmente vamos a ver si esto entra porque si gasta aquí el mana pues ya no lo podrá gastar en pero madre mía de verdad que torrija la mía que torrija la mía madre mía bueno aquí como no tenga removal para el líder pues pierde la partida pero bueno me imagino que sí tendrá removal vale bueno puedo convertir esta tierra si no vale vamos a darle aquí a arrollar se queda en uno y esta nada la voy a jugar porque ya ya la había visto pero madre mía de verdad o sea que torrija tengo por no leer las cartas totalmente vale se pone a llorion en la mano y quedo totalmente al top deck no me fastidies o sea no puede ser no puede ser y no tengo ninguna tierra que se pueda activar ni nada este turno que le estoy dando al rival ahora mismo le va a dar la vida estoy convencido estoy convencido bueno pues nada me quedo aquí a verlas venir teniendo al rival ahí atado de pies y manos pero yo sin poder atacar ay madre mía venga vamos a ganar aquí un par de vidas y a ver si hombre bien esta es buena esta es buena no me quejo por lo menos porque si entra que no sé si va a entrar pero por lo menos ya empieza a activar el motor de robo del gran cromleck que es la parte buena bueno no es lo mejor pero venga vamos con ello vamos a ver por lo menos que tiene ahí en la mano y vamos a ver si nos deja que entre porque claro uff beto de dovin o sea esto le quedan dos tierras todavía y esto le falta blanco pues yo creo que claramente lo que le tengo que quitar es la emperatriz errante a ver puede bajar ahora al llorion y poner ahí un bloqueador la verdad y sería molesto pero esta emperatriz errante creo que puede ser todavía más molesta no sé qué hacer venga si le voy a quitar esta y nada voy a darle turno a ver si con suerte no roba la quinta tierra porque si no roba la quinta tierra la partida ya automáticamente sería nuestra pero bueno adivinando dos con el augurio mar y demás a ver lo peor que nos puede pasar es eso que te baje ahora el lo diré a ver uno y dos que te baje ahora el llorion y obligarle que bloquee con él vale vamos a finalizar turno este adiós no se lo he quitado por creo que no ha robado tierra este adiós no se lo he quitado porque me quedaban dos turnos y me la he jugado un poco a eso madre mía otra tierra vaya drama menos mal menos mal que creo que vamos a rematar la partida ahora pero menos mal porque vaya drama de robos bueno esperad un momento a ver que se ha robado ahí a ver que tiene porque miedo me da miedo me da no puede ser no puede ser macho no puede ser no puede ser bueno voy a hacer esto yo no se si el rival tiene herramientas o no para para recuperar estos planes walker del cementerio pero bueno por si acaso no puede ser de verdad pero como estamos robando tantas tierras si llevamos solo 22 a ver el for the janowar vale bueno pues venga vamos a dejarlo así pero madre mía no puede ser que mala suerte venga vamos a pasar turno como robe la quinta tierra y baje al llorion si que voy a estar en en problemas también a ver yo mala suerte que estoy robando muchas tierras también mala suerte vamos a decirlo todo por parte del rival que no va muy sobrado de tierras cuando me imagino que el mazo que juega llevará una barbaridad no venga vamos a ganar aquí dos vidas bueno a ver si esto nos empieza a activar un poco pues eso el que podamos ir si lo que pasa es que ahora si se roba la sexta tierra y te hace el adiós pues adiós vale pues nada pues estamos igual que antes a a ver si el rival roba la sexta tierra o no si la roba pues pues adiós va a ser adiós pero literal porque se me va a ir también el gran crombleck las criaturas y todo si no roba la sexta tierra pues entiendo que ahí ya si que seremos letales porque ahora ya hay un par de bichos le tenemos aquí a una vida entonces pues bueno vamos a ver que ocurre si vemos la sexta tierra pues aunque bueno necesita doble blanco ah que lo tiene ya vale no no lo tiene ya bueno vamos a ver que sucede aquí pero vamos está está emocionante estamos aquí venga a remar y venga a remar y hombre yo creo que si tuviese la sexta tierra la hubiese bajado ya de inmediato el rival debe estar con un cabreo o sea es que debe estar con un cabreo me lo imagino porque es verdad que no ha tenido mucha suerte posiblemente que jugando el mazo que juega que no haya pescado esa sexta tierra bueno al final yo creo que ha sido acertada la decisión de quitarle el planeswalker ese blanco porque eso me hubiese plantado más cara me hubiese puesto ahí un token y demás me hubiese exilado algún bicho posiblemente y he jugado un poco con el factor tiempo de decir bueno ese adiós todavía le quedan dos tierras para jugarlo y luego pues eso si la suerte también nos ha acompañado en que no ha robado esa sexta tierra en ningún momento también ha habido momentos en los que creo que tampoco tiene mucha suerte robando tanta tierra cuando es un mazo que lleva únicamente 22 pero bueno partida disputada y emocionante que al final es lo que nos interesa por lo menos a mí que la partida sea divertida y esté bien bueno venga vamos a jugar una última que esta segunda se ha alargado una barbaridad vamos a jugar una última esta bueno venga me la voy a quedar vamos a empezar aquí cascando cuatro vidas ¿por qué no? podría haber salido también con esto soy un poco burro pero bueno vale le voy a quitar de momento esto yo creo y luego ya veremos si hay que quitarla Narset bueno vamos a ver vale esto va a ser verde seguro esto viene aquí seguro y ahora quedarme aquí a ver si robo la cuarta tierra lo que no me convence porque en turno 2 de momento que sepamos no tiene nada para hacer así que venga voy a hacer doble el Fodellano War si robo la si robo la tercera tierra la tercera tierra perdón genial porque haré confiscar pensamientos uff esto es buenísimo venga vamos a ir con esto aquí a picarme otras dos vidas pero bueno vale se descarta aquí el Magma Opus pone un tesoro y este tesoro a ver esto le da mana de cualquier color y tiene tierra o sea es decir podría tener ya 4 para el siguiente turno no sé que me molesta más si el Teferi o el Transferir venga fuera el Teferi y voy a tirar esto ya porque para que me juegue luego un counter y demás pues como que paso vale el problema es que ahora en turno 4 nos va a hacer el Transferir nos va a quitar seguramente el Regisaurio Pútrido pero bueno yo creo que estas dos son las que debo de poner creo ahora puede bajar esta tierra pagando 2 vidas y ya digo puede hacernos el Transferir a velocidad instantánea nos puede devolver el Regisaurio Pútrido o el Ronash yo ahora mismo con el Regisaurio atención que perdería la bestia enamoradiza baja tierra girada por tanto va a esperar me tengo que descartar de la bestia no hay más narices y viene aquí un coleccionista de pieles vale voy a hacer esto ya por si hubiese algún bicho que fuese a morir o lo que sea ahí está ahí está vale y el problema es que ahora ya el Ronash no puede pegar que me interesa a mi más aquí robar carta ahora o darle más dos Marcii y pegar con este es que no ostras pero si podía haber pegado con el otro elfo que son dos lo que hay que madre mía nada lo tenía calculado no lo quería decir pero en realidad lo tenía todo calculado vale o sea el no haber pegado con ese elfo no penséis que ha sido casualidad no no sabía que venía un coleccionista de pieles no no tengáis ninguna duda de ello bueno venga vamos a ir con esto vamos a bajar la bestia enamoradiza o vamos a intentar bajarla antes de pegar porque nos aporta numerosas ventajas que los coleccionistas crezcan que el Ronas pueda pegar etcétera que esto vaya a entrar pues ya tengo dudas vale nada nos lo devuelve no sé en qué posición del mundo lo ha puesto no me acuerdo vale y ahora a ver que no la líe esto es más dos más cero pues venga vamos a darle a este mismo bueno de momento vamos pegando con los bichillos que tenemos tenemos la mano totalmente pelada como veis no puedo hacer nada esto en qué posición lo ponía a ver en segundo lugar desde la parte superior vale bueno Narset vamos a ver con ese menos dos que busca necesito ya aquí plantar ya un bicho que cólera de los dioses nos va a barrer la mesa pero bien pero bueno te juega esto luego viene aquí la bestia enamoradiza vale yo creo que a Narset debería de quitarmela y aquí la pena es que no estemos pegando ni una sola vez con Ronas voy a hacerlo así si tiene una chispa ahora de hecho es que yo creo que voy a pegar con todo a Narset porque como tenga una chispa y vale voy a hacerlo así al final me arrepiento lo voy a hacer así venga bajo la tierra vamos a ver me imagino que ahora va a venir esta cólera de los dioses casi seguro ahí está y le quedan otros tres de maná lo bueno es que ahora viene una bestia enamoradiza a la cual obviamente le puede jugar un counter y como le juego el counter a esto voy a estar en problemas porque este Ronas ya sí que no va a aportar absolutamente nada vamos a ver porque si tuviese el counter claro puede tener un counter de criatura que no haya podido jugar a la parte de aventura tal vez vale va a hacer esto pero bueno Ronas ojo que Ronas ahora sí va a pegar y le llevamos a cuatro le llevamos a cuatro aquí al oponente y Ronas es indestructible a ver recuerdo vale tiene dos cartas en mano dictado de Prismari buscando soluciones de forma me atrevo a decir casi desesperada y ojo que no encuentra nada bueno pues nada dejo aquí el el vídeo que llevo ya jugando un buen rato han estado divertidas las partidas ha habido que remar en alguna de ellas como esta anterior como habéis visto y esta pues bueno ya veis que Ronas al final ha jugado un papelazo porque entre que oye es un bicho grande que esa cólera no ha podido con él y que luego pues va también aunque no pueda atacar como le ha sucedido pero bueno con esa habilidad activa puede ir aportando también cierto valor puede ir dopando a tus bichos y que de esa forma sigas adelantando faena bueno pues ya digo una baraja una estompia al estilo clásico digamos pero que ya veis que puede seguir funcionando sin ningún problema que te permite bajar Chromelex a la velocidad de la luz que tiene unos bicharracos enormes y que en definitiva pues para lo que a mí me gusta jugar pues es divertidísima bueno os dejo el listado aquí en la descripción como siempre muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente